Amigos, de regreso una disculpa por una falla, ya sabes cómo se porta a veces la señal inalámbrica, los wifi en las empresas grandes. Estamos en un lugar donde hay muchas oficinas y de repente pues como que se satura y de repente se cae. La señal, esperemos ya no tener ningún inconveniente. Les saluda a su amigo Héctor Mesa, les decía desde Culiacán, ayer nos enteramos vía al doctor Rodolfo Ruiz Cabello, el presidente adjunto de los arasperos de Saltillo, que desafortunadamente para la causa verde, pues no podrán contar al menos en el primer torneo de este 2018 con el zurdo estelar Héctor Daniel Rodríguez, quien tendrá que someterse a una cirugía en su brazo izquierdo, obviamente, para repararle una serie de padecimientos. Nos dimos ayer a la tarea, como les anticipamos en nuestro muro personal de Facebook, a quienes tuvieron chance de estarnos por ahí siguiendo. Nos platicamos vía, hay que decirlo, vía WhatsApp con Daniel Rodríguez para que nos diera un poquito más de detalles de lo que estaba pasando. Y sí, nos confirma que efectivamente será operado, no tiene aún la fecha, pero es, creo que entre hoy y mañana ya le daban la cita para someterse al bisturí, como luego dicen coloquialmente. Él tiene, nos aclaraba, nos mejoraba el panorama, y les voy a estar leyendo lo que él nos puso por vía WhatsApp. Tiene un par de desgarres en tendón y ligamentos y algo de líquido por la inflamación. No se explica cómo podía tirar la pelota. Dice que son desgarres pequeños, que una cirugía no muy complicada, él piensa que va a estar bien. Es una artroscopía que le va a practicar el doctor Juventino Cisneros en la capital del país. Es un médico que ya ha operado a otros elementos, como nos platicaba, como a Maxwell León, como a... Ahorita les voy a decir, como a Maxwell León y a otros elementos, al parecer es este, y a Milcar Gagiola también. Es, digamos, un procedimiento en el que le hacen unos orificios en su codo o donde sea. Por ahí introducen una cámara. Perdón que les explique, yo no sé mucho de medicina. A lo mejor algún doctor, si me está viendo, va a decir que estoy mal. Pero es lo que más o menos nos explicaba Rodríguez Melgar. Por a través de esos orificios, introducen una cámara y por ahí, este, va a la redundancia, introducen los, los, cómo se llama, los instrumentos con los que le van a hacer el procedimiento interno. No es lo que le llamamos coloquialmente una, una rajada. No, no lo es. Es, al parecer, menos complicado, artroscopía. Es, es como le llaman. Dicen que le han hablado muy bien de ese doctor. El mismo doctor Martín Martínez, que es el jefe del servicio médico de los tomateros, también se lo recomendó. Es el procedimiento que le van a hacer. Obviamente, le hicimos ver a Daniel que en cuanto se supo la noticia de que él no podría lanzar en, 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 en el primer torneo, perdón, de la Liga Mexicana de Béisbol, pues mucha gente consideraba o estaba juzgando al manager de los tomateros, Benjamín Gil, por creer que, que Daniel ya no debía regresar a la acción después de aquella suspensión que él tuvo, se acuerdan, cuando él lanzó el 10 de noviembre ante Hermosillo y por ahí de la cuarta entrada tuvo que salir, fue cuando se sintió mal de su brazo y paró más del mes. Paró más del mes, lo estuvieron infiltrando, fue con el doctor Guantemo Reyes a Toluca, regresó, pero ya no, ya no fue el mismo, no digamos, en talento, sino que ya no aguantaba tanto sinning, lanzaba pocas entradas, sus picheos, su cantidad de picheos eran limitados, y mucha gente hoy cree que Benjamín Gil o el equipo cometió un error en, en permitirle seguir trabajando tanto en playoff como en serie del Caribe. Eso se lo hicimos ver a Daniel Rodríguez, y es lo que nos responde, textualmente les voy a leer lo que él nos puso, dice, no es culpa de él, se refiere a Benjamín Gil, dice, siempre antes de todo, él me preguntaba cómo estaba y cualquier dolor que yo le manifestaba, ponía a lanzar a otro, pero en el momento en el que él me cuestionaba o me consultaba, yo no me sentía mal, es conforme iban avanzando los sinning, que el dolor comenzaba, eso es lo que, lo que nos dice Daniel Rodríguez, dice, en parte, él, él admite que es por sus ganas de lanzar y su, y su deseo de aportar, de aportar a, 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 dice, yo decía que sí podía, dice, porque cuando estaba calentando y cuando empezando el partido todo estaba muy bien, me sentía muy bien, por eso yo decía que sí podía y aparte pues las ganas de lanzar y querer aportar al equipo, nunca imaginé que lo que tenía por dentro era un desgarro, entonces, este, es lo que nos explica a Daniel Rodríguez, él, él admite que, que a final de cuentas también fue decisión de él continuar lanzando, porque como él explica, no se sentía mal, bueno, ya veremos entonces, eh, eh, cómo regresa, él tiene mucha confianza de que va a regresar muy bien, por el, por el lado, digamos, optimista, él considera que ya le hacía falta un buen descanso a su brazo, ustedes saben que como nos decía Rolando Valdés en la serie del Caribe, los pitches que lanzan en México en ambas ligas, a veces tiramos hasta más de 240 innings por año contando ambas ligas, así que un buen descanso a cualquier lanzador aunque sea por lesión, pues nos viene bien y en el caso de Rodríguez pues la gran esperanza de él es que, pues quede mejor, digamos que quede así completamente sano y regrese hasta más fuerte, lamenta no poder acompañar a los zaraperos, poder ayudarles en el primer torneo, pero tiene toda la fe del mundo, puesta en el doctor, en Dios, en que va a regresar más fuerte para el segundo torneo de este 2018 de la Liga Mexicana. Juventino Cisneros es en el DF, es quien lo va a operar en estos días y por su rehabilitación dura más o menos unos dos veces. Así es que ese es el estatus, eso es lo que nos comentaba ayer Daniel Rodríguez sobre, sobre su operación, es una artroscopía lo que van a practicar, tiene un par de desgarres y algo de líquido por inflamación en su codo. Así que la mejor de las suertes para Rodríguez, esperemos, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de cómo va todo su proceso quirúrgico. Amigos, han sido unos minutos especiales para platicarles de esto, quizá más tarde hablemos ya en el programa, en el programa de las 4 de la tarde, hora de Sinaloa, sobre el retiro de un jugador emblemático de Liga Mexicana como Luis Borges, un hombre que conectó más de millares de imparables en Liga Mexicana, ha decidido retirarse, parece que tiene otros proyectos por ahí quizá ligados a la pelota profesional, pero bueno, ya lo haremos más tarde. Se despide desde Culiacán, Sinaloa, su amigo y servidor Héctor Mesa para Revista Strikeout. Dios les bendiga.